Hola a todos y todas y bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es María García. Por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, en este canal hablamos del cuidado del cabello rizado, afroondulado y liso, siguiendo los criterios del método Kürliger. Si no sabes lo que es el método Kürliger, si has llegado hasta aquí y no sabes en qué se basa este método para cuidar vuestro cabello, os invito a que os paséis por una lista de reproducción que os he preparado con todos los vídeos básicos para ver y entender de qué va esto del método Kürliger y que os dejo aquí arriba enlazado. Si te gusta lo que ves no dudes en suscribirte a mi canal, en darle a la campanita para que Youtube os notifique las publicaciones de un nuevo vídeo y si quieres estar en contacto conmigo a lo largo de toda la semana, esta es mi cuenta de instante. En el vídeo de hoy vamos a hacer una rutina enfocada en aquellos momentos en los que nuestro pelo está deshidratado, muy muy reseco y queremos darle un buen chute de hidratación, sin olvidarnos además de las proteínas. Vamos a hacer una rutina enfocada en la hidratación profunda de nuestro cabello y que ahora que vamos camino del verano puede que nos sea muy útil para esos momentos en los que vemos que nuestro pelo ha ido a peor, que nuestro pelo está un pelín más deshidratado de lo normal y queremos darle una hidratación más intensa de la que hacemos habitualmente. Vamos a ver la rutina completa y vemos los resultados a la vuelta. Bueno, pues ya estoy aquí, ahora mismo llevo la mascarilla puesta en el pelo, pero voy a contaros un poco cómo fue todo, cómo transcurre todo, qué productos utilicé y cuál es el motivo. A ver, el motivo de haber llegado hasta este punto de tener que hacer una rutina ultra hidratante no es otra que, bueno, las que seguís habitualmente este canal, sabéis que llevo un tiempo en el que primero estuve de vacaciones, bueno, estuve de viaje en Burgos y sabéis que allí probé un champú, estuve utilizando un champú de la gama Curly Angels que os dije que me había resecado muchísimo el pelo en Burgos porque después su comportamiento o el comportamiento de ese champú aquí en Asturias no es el mismo. Pero allí en Burgos me resecó muchísimo el pelo. Es cierto que el acondicionador que utilicé en esa rutina, después que es el de la misma gama, compensó con creces esa sequedad que me producía el champú, con lo cual hasta ahí viene. Después de venir de Burgos estuve una semana enferma, semana en la que no me hice ninguna hidratación profunda, ni la semana que estuve de viaje ni la semana siguiente que estuve enferma no me hice ninguna hidratación profunda. Llegamos a la tercera semana y en esa tercera semana lo que hice fue empezar a probar los productos de Curly Angels que probé toda la gama, tenéis un vídeo que os voy a dejar aquí enlazado sobre esa gama. En esa prueba de productos de Curly Angels tampoco me hice una hidratación profunda y es cierto que los productos en sí son productos hidratantes y que el champú aquí en Asturias no se me comportó igual con lo que no seguí resecando en el pelo. No obstante, mi pelo sentía ya la necesidad de una mascarilla de hidratación profunda. Después de la prueba de los productos de Curly Angels, ya vamos en la tercera o cuarta semana, lo que hice fue empezar a probar una serie de productos locos. Como recordaréis, hice un vídeo en el que os hablaba de si yo volviese a empezar el método Curly Angels, qué tipo de productos o con qué tipos de productos a día de hoy empezaría, que al final me acabé comprando. Y esa prueba de esos productos, no de todos ellos, pero sí de muchos de ellos, hice un vídeo donde probé esos productos que os voy a dejar aquí, que es una rutina low cost con productos por debajo de los 5 árboles. Cierto es que la mascarilla que probé en ese vídeo es esta mascarilla de Velvet, que en condiciones normales me sorprendió muchísimo porque es una mascarilla low cost, que no tiene nada que ver con las mascarillas High Food de Fructis, es una mascarilla que me sorprendió muchísimo por la hidratación que me aportó, la dejé una hora y la verdad que estuvo muy bien para ser una mascarilla low cost. Es cierto que, a ver, no tiene nada que ver con una mascarilla del tipo de la miel de babaso, que es la que yo utilizo siempre, pero bueno, es una mascarilla muy, muy correcta, es una mascarilla muy buena para empezar y que me sorprendió, como os digo, muchísimo por la hidratación que me aportó bajo todas estas condiciones. Vale, después de hacer esa rutina empecé a probar los productos de Mercadona, los productos de la nueva gama de productos Curlis de Mercadona, que os voy a dejar también aquí enlazado el vídeo, y como os comenté en aquel vídeo, pues me resecaron bastante el pelo, la mascarilla inexistente, como si no hubiese puesto absolutamente nada en el pelo, y lo que es la rutina de definición, pues notaba el pelo como pajizo y que necesitaba ese chute de hidratación. Llegados a ese punto, y como llevaba ya unos dos meses casi sin hacerme un clarificado, y además llevando un tiempo, unas dos semanas más o menos, utilizando productos low cost, sentía la necesidad de clarificar. Así que en la rutina anterior a esta, hice un clarificado con arcillas, con arcilla negra, que además no es quizá la arcilla más adecuada para mi pelo, pero sí que noto que no me reseca tantísimo el pelo en condiciones normales como yo pensaba que me podría resecar. Le puse una hora a esta mascarilla otra vez, porque ya sabéis que cuando se hacen clarificados con arcillas, lo normal es hacer rutinas después que sean muy hidratantes, o sea que sean hidratantes, pero que no lleven proteínas. Esta mascarilla lleva proteínas, pero lleva muy poquitas proteínas, nada que ver con la babasu que tengo yo, con lo cual, bueno, opté por ponerme una hora de esta mascarilla, porque bueno, me había resultado bastante bien en la prueba anterior. ¿Qué pasa? Que fue insuficiente. Entonces me quedó el pelo muy seco. Yo tengo el pelo muy poroso, tengo el pelo grueso, y tengo el pelo tendente a la resequedad, esa porosidad hace que mi pelo pierda humedad y pierda hidratación muy rápido. ¿Qué pasa? Que me notaba que esta semana tenía el pelo súper, súper reseco. O sea, claro, todas estas pruebas que fui haciendo, en las que no le fui aportando todo lo que en realidad mi pelo necesita, noté que mi pelo estaba muy sediento de hidratación y muy reseco. Así que decidí hacer una rutina de hidratación profunda, una rutina muy hidratante para compensar toda esa pérdida de hidratación que llevo semanas abusando. Decidí además grabar este vídeo porque no era intención grabarlo, pero pensé que podría haber gente que podría estar interesada en saber cómo hago yo cuando noto que mi pelo está extremadamente seco. Y no es más que hacer una rutina tendente a recuperar toda esa hidratación perdida, y además muy, muy hidratante, y que a mí por lo menos me funciona. Son productos que me funcionan muy bien, todos ellos me funcionan muy bien para la hidratación, yo tengo que estar continuamente aportando hidratación al pelo, y pues bueno, esto es lo que os voy a contar que me funciona a mí. Lo primero, llevo un montón de tiempo sin hacer co-wash, a mí el co-wash es lo que mejor me va para lavar el pelo, sé que hay muchísima gente en contra del co-wash, cosa que no entiendo, sé también que posiblemente mucha de la gente que esté en contra del co-wash es, o por qué no se esfuerza, porque hacer co-wash no es lavarse el pelo con acondicionador, sino que es una técnica de lavado del cuero cabelludo utilizando acondicionador, que es distinto. El acondicionador o lavarte el pelo con acondicionador o hacer un co-wash, que es exactamente eso, no es más que utilizar acondicionador como producto de lavado, es la forma menos agresiva para nuestro cabello y más hidratante para nuestro cabello de lavado. Con esto os quiero decir que a mí me fue muy bien utilizando el co-wash, yo estuve un año y medio utilizando co-wash de forma continua, sin utilizar low-poo de ningún tipo, simplemente haciendo co-wash y llevando una correcta rutina de clarificado del cabello. Hacer co-wash correctamente significa que tienes que aportar a tu cabello la cantidad suficiente de un acondicionador que te funcione. Acondicionadores para hacer co-wash valen todos si te funcionan, porque hay acondicionadores que no funcionan. Y ahora os voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para explicaros una cosa. El vídeo que publiqué sobre si yo volviese a empezar el método Curliger, que os hablaba de que si yo volviese a empezar, utilizaría como low-poo, un low-poo porque seguramente empezaría con low-poo ya. De la misma forma que a las dos semanas me pasé al co-wash, posiblemente si volviese a empezar hoy en día me pasase también al co-wash. Y me compré, para hacer esas rutinas low-co, un acondicionador para hacer co-wash. Y me compré este de Organic Shop. Me compré este porque entre sus ingredientes tiene betonita, que funciona como agente de limpiador. Entonces yo me compré este. ¿Qué pasa? Que no me gustó absolutamente nada para hacer co-wash. O sea, nada. No me gustó. Así que ya os lo adelanto. Este no me gustó. ¿Qué pasa? Que si yo hubiese empezado el método Curliger, hubiese comprado este y hubiese empezado a hacer un lavado del cabello utilizando acondicionador con este acondicionador, posiblemente hubiese dicho que a mí hacer co-wash no me funciona, hubiese retirado el producto y fin de mi experiencia con el co-wash. No me gusta, no porque no note que me limpie el pelo, no me lo noto sucio después de utilizarlo como co-wash, pero sí noto que no me aguanta el pelo limpio, que además me genera como más grasa de la que mi pelo realmente tiene y genera. Y además me pica un poco la cabeza. Bueno, nada, que a los dos días tuve que volver a lavarme el pelo porque no fui capaz de aguantar y todo fue debido al uso de este. Lo voy a volver a intentar porque la verdad que fue una sola vez la que lo utilicé y lo voy a volver a probar si fue una casualidad. Pero en principio, bueno, no me apetece nada volver a probarlo, no me apetece nada volver a pasar por lo que pasé, que al final se soluciona todo haciendo un lavado, pero bueno, no me gustó. Con esto os digo que no solo es encontrar el producto que a ti te funciona, ese acondicionador le funciona a muchísima gente para hacer co-wash y hay muchísima gente que lo utiliza de continuo. A mí no me funciona. No solo son productos que a ti te puedan funcionar o no, sino productos que te gusten y que te dejen un buen acabado. A mí este no me gusta. Yo estuve un año y medio de continuo haciendo co-wash hasta que empecé a probar algunos low-push, sobre todo de cara a las vacaciones y a irme de viaje, y no tuve ningún problema. Hacer co-wash significa que tienes que frotar tu cuero cabelludo durante 3-4 minutos, porque básicamente el lavado se basa en la fricción y en un proceso mecánico de lavado, utilizando los beneficios que nos aporta el acondicionador, que tiene productos limpiadores, todos ellos, porque todos los ingredientes que se llaman acondicionadores del cabello, todos tienen una parte que es hidrófuga y una parte que es hidrófila. Es decir, tiene una parte que se afina al agua y una parte que se afina a la grasa y por eso limpia. Entonces, que te funcione uno u otro, pues ya depende de cada persona, del agua de tu ciudad, de los productos que utilices en tu rutina, que sea suficiente un acondicionador normal. Para mí, los acondicionadores que utilicé para co-wash, que más me han gustado hasta la fecha, y llevo probados bastantes, son acondicionadores que no son específicos del lavado. Tanto este que os voy a poner aquí, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero bueno, este que os pongo aquí, que fue el que utilicé antes, y que me fue maravillosamente bien con él, tanto para acondicionar el cabello como para hacer co-wash. Y ahora mismo, para hacer co-wash, estoy utilizando este acondicionador, que es el Teatry de Giovanni, y que hasta la fecha, para mí, es el mejor acondicionador que he utilizado para hacer co-wash. Es muy denso, por eso yo siempre utilizo los botecitos estos de salsa de cocina, donde diluyo una parte de acondicionador, la parte de acondicionador que vaya a utilizar para hacer co-wash, que siempre es un poquito más de lo que suelas utilizar de champú. Lo diluyo con un poquito de agua, para hacer una mezcla que sea fácilmente distribuible por el cuero cabelludo. Utilizo estos botecitos porque me resulta muy fácil introducir el acondicionador hasta lo que es el cuero cabelludo, porque cuando no hago este sistema, pues con la cantidad de pelo que tengo yo, me cuesta bastante llegar con todo el producto al interior, de debajo del pelo. Ahí estoy entre 3 y 4 minutos frotando el cuero cabelludo para lo que me ayudo de cachivaches, no sé cómo llamarlos, para frotar el cuero cabelludo con ellos. Empezar a utilizar este tipo de utensilios para mí fue un cambio, porque además facilitas la limpieza y además lo haces mucho más rápido. A mí me resulta muy cómodo utilizarlos. Este acondicionador, el acondicionador de Teatry y de Giovanni, lo que le noto es que no solo me limpia muy bien el cuero cabelludo, me deja una sensación de limpieza muy alta, sino que además es muy refrescante. Al llevar árbol de té, me deja una sensación como de mucho frescor en el cuero cabelludo y me gusta muchísimo. No lo utilizo muchas veces, creo que esta es la tercera vez que lo utilizo, pero me encanta, o sea, me encanta. No tiene nada que ver con el resultado que me da como co-wash este otro. También es verdad que este creo que vale entre 8 y 9 euros. Lo compré hace mucho. Lo tenía aquí desde, pues si os digo que hace un año que me lo compré, pues por ahí, y no lo empecé a utilizar hasta ahora y este vale como 2,50 euros en oferta, ¿vale? O sea que la diferencia, bueno, es importante, pero también es verdad que, bueno, este no me funciona, con lo cual da igual lo que cueste y este me funciona muy bien. Ahora lo que tengo en la cabeza es la mascarilla. La mascarilla que yo utilizo, que es altamente hidratante y lleva además proteínas, es la miel eva vaso. Esta mascarilla para mí es buenísima, muy buena, la mejor de las que he probado y la que mejor resultado me da. Motivo por el que llevo utilizando esta mascarilla desde hace aproximadamente un año y dos o tres meses. Y es la segunda, es decir, no se gastó mucha cantidad, porque además esta o esta mascarilla, yo lo que conseguí fue dilatar el tiempo entre mascarillas, la utilizo mucho menos y además fue con la única con la que conseguí bajar el tiempo de hidratación profunda a media hora. Me vino de maravilla para todo. Recordaros que esta mascarilla tiene dos versiones en el mercado, una es apta y la otra no es apta. La que no es apta, en la línea de ingredientes, en la primera línea de los ingredientes, aquí al final pone alcohol. ¿Vale? Es un alcohol secante. Cuando no se especifica el tipo de alcohol, lo más probable es que sea ese opropil alcohol, ¿vale? O un alcohol etílico. Suele ser un alcohol secante, cuando no especifica cuál es. Por tanto, no es apta. ¿Vale? En páginas web, donde se vende esta mascarilla, como puede ser Amazon, por ejemplo, os puede llegar la mascarilla que no es apta. O sea, aunque en la foto os pongan los ingredientes, no están obligados a mandaros lo que está ahí. Y bueno, entonces lo bueno es comprar estos productos en tiendas que sean especializadas, sobre todo si compráis online. Si no compráis online, compráis en tienda física, pues nada, os vais ahí, comprobáis los ingredientes y queréis saber si es la opta o no. Para mí esta mascarilla fue una maravilla. O sea, descubrirla fue para mí el sumo. Pero ya no solo por la hidratación, porque tengo mascarillas que me hidratan. Yo creo que igual que esta, porque la mascarilla de Camille Ross, que es esta que os pongo aquí, que además tiene muy buen precio últimamente, no sé por qué, pero la tienen bastante rebajada en algunas webs. Os lo voy a dejar en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado en el vídeo. Esa mascarilla, para mí es otra mascarilla buenísima. El problema es que la tengo que dejar más tiempo que la miel y que no tiene proteínas. Y yo utilizo todas las mascarillas con proteínas, ¿vale? Porque mi pelo necesita proteínas. Entonces, todas las mascarillas que tengo las uso con proteínas. Ahora mismo, eso es lo que os digo. Llevo la mascarilla puesta. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a hacer el acondicionado del cabello. Para acondicionar el cabello tengo dos acondicionadores que me van fenomenalmente bien, que me hidratan muchísimo el pelo y son dos acondicionadores que son opuestos, que son muy distantes. Por un lado, tengo el acondicionador de aloe vera de... Real Natura. El acondicionador de aloe vera de Real Natura, que es este de aquí. Este acondicionador tiene, para mí, una relación calidad-precio fantástica, ¿vale? Como unos 10 euros. Creo que no llega. Que de bueno le veo que aparte es un acondicionador que para mi tipo de cabello, que es grueso y de porosidad alta, estos acondicionadores que son así como muy densitos, ya veis que es tenso, ¿vale? Estos acondicionadores que son tensos es como que a mi pelo le gustan más. Se me pega como más a la hebra, lo noto más y me parecen maravillosos. Entiendo que haya personas con el pelo, por ejemplo, muy fino, la porosidad muy baja, que este tipo de acondicionadores a lo mejor no le funcionen igual. Por eso quería sacar en este vídeo porque todo lo que llevo hablado hasta ahora os vale para todo tipo de pelo, ¿vale? Tanto para porosidades bajas como altas, como pelo grueso fino, lo que sea, los dos productos anteriores, tanto el co-wash, o sea, el acondicionador que utilicé para co-wash, como la mascarilla ni el evabasso, van en todas para todo tipo de cabello. Este puede ser que haya chicas a las que este acondicionador les caiga pesado o que les pese en el pelo. Pero puede ser, como os digo, los productos se comportan de forma muy distinta en cada una de nosotras dependiendo de muchos factores y puede ser que a personas con el cabello fino este producto le vaya muy bien. Si hay aquí alguna que tenga el pelo fino, que utilice productos de Real Natura y nos quiere dejar su comentario en la cajita de comentarios, se lo agradeceremos muchísimo porque así sabemos también que hay chicas con pelo fino que utilizan productos de Real Natura de este tipo y que les van muy bien. Si este tipo de productos os caen pesados, la otra alternativa yo lo voy a hacer con ese porque me va muy bien y porque me gusta mucho el producto y creo que es muy barato y que sale, o sea, muy barato, que la relación calidad-precio que tiene es muy buena. Sin embargo, para las que tenéis la porosidad más baja, para las que tenéis el pelo muy fino y todo os pesa, este producto, por ejemplo, de Curly Angels, este acondicionador, a mí este acondicionador me parece maravilloso. ¿Problema? Pues vale 20 euros si no me equivoco. Es que esta gama, Curly Angels, tiene dos tipos de productos, los de 20 y los de 25. Creo que este es de 20, ¿vale? Creo que lo que es de 25 creo que es el gel, que para mí es el que, o sea, que no me gusta, pero este creo que es el de 20 euros. Claro, la diferencia con respecto a este pues es importante. Este vale 10 euros, este vale 20, pero claro, este tiene una formulación muy distinta, es muy ligero, para las que tenéis el pelo muy fino y que todo os pesa, este tipo de productos vienen muy bien, es altamente hidratante, por lo menos en mi pelo se comporta muy bien, de hecho, me quitó toda la resequedad que me produjo el shampoo de la misma gama. Retirada por completo de la mascarilla, acondicionado del cabello y rutina de definición, que es lo que voy a hacer después de que me quite totalmente la mascarilla del pelo, de que la enjuague totalmente, de que acondicione el cabello utilizando la técnica que retire por completo todo el acondicionador, pasaríamos a hacer la definición, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para hacer la definición voy a utilizar dos productos y aquí también estuve en dudas, ¿por qué? Mi primera intención era utilizar esta crema, la de Bone Record, para mí esta crema es maravillosa, es el producto que sin ser un living, porque en realidad no es un living, es una crema de definición, pero sin ser un living, para mí esto es lo que mejor me funciona como living. Es muy hidratante y lleva además aceites, que los aceites lo que nos van a hacer es nutrirnos la hebra e intentar retener esa hidratación, por eso aparte de hidratar retiene la hidratación que le aporta este producto y el agua que nos hayamos puesto en el pelo y a mí esto me funciona de maravilla, o sea me parece un lujo del producto que con la cantidad que se usa, que es muy poquita, pues compensa, por lo menos a mí personalmente me compensa y es verdad que cuesta dar el paso de comprarte un producto que vale 33 euros por el pelo. Pues una de mis ideas era utilizar esa crema como living. Voy a utilizar como gel de definición otro que me funciona muy bien y que me resulta muy hidratante que es el Cool Make el de Camille Ross. Este gel yo lo utilizo muchas veces como producto único de definición porque me hidrata un montón el pelo, sin embargo hoy lo quería hacer con un living para darle un toque más de hidratación. Yo iba a hacer una rutina con estos dos productos pero esto ya me lo habéis visto hacer muchas veces. He pensado que voy a hacer una combinación distinta con este living de Curly Angels. Este living de Curly Angels a mí me gusta mucho. Yo creo que a día de hoy y teniendo en cuenta que ya no tengo el Cool On The My Curly Way era un living que me funcionaba muy bien y que me gustaba muchísimo. A día de hoy de todo lo que tengo los coloco como hidratantes como mejores livings estos dos. Así que en lugar de utilizar la crema de Bonseco que ya me la conocéis más voy a utilizar este que nunca lo he utilizado en combinación con el Cool Making de Camel Ross así que bueno hoy pues hacemos la prueba hago la prueba de cómo me va con estos dos productos y pues bueno una rutina distinta. Cuando estaba terminando de acondicionar el pelo me di cuenta de hacer un pequeño inciso y es que estos productos son altamente hidratantes para mí es decir a mí me funcionó muy bien. Yo esta rutina la estoy haciendo así hoy porque necesito recuperar mi pelo de un defecto de hidratación de una resequedad que tenía que lo notaba pero una rutina sí tampoco puede ser habitual es decir no podemos hacer rutinas muy enfocadas en hidratar a no ser que tengamos el pelo muy deshidratado porque podemos pasarnos y sobre hidratarlo sobre todo cuando llevamos ya un tiempo en el método que tenemos el pelo normalmente ya hidratado y compensado y una rutina que sea muy enfocada en hidratar nos puede sobre hidratar el pelo. Dicho esto estos productos a mí me gustan me funcionan y son mis productos altamente hidratantes es posible que tú tengas otros que sean distintos que te funcionen distinto que incluso te hidraten mucho más que estos porque puede que estos productos que yo utilizo me vengan a mí bien me hidraten a mí mucho porque a mi pelo le gusta mucho el aloe vera por ejemplo pero a ti no te funciona igual. Cuando me estaba quitando el acondicionador del pelo me di cuenta de lo que me gusta de este tipo de productos de lo que me estaba recuperando el pelo es decir simplemente con un lavado con Cobas con aplicar la mascarilla que a mí me funciona bien que es la miele babaso y como utilizar un acondicionador que me funciona muy bien mi pelo cambió o sea dio un cambio totalmente radical ahora la definición puede quedar bien o mal eso pues no lo sé o sea da igual en sí la función de esta rutina de hoy no es tener un pelo espectacular sino recuperar el pelo de una deshidratación ¿vale? y os digo esto porque puede ser que la rutina no quede bien el pelo no sé quede raro o que la rutina de definición no sea perfecta porque además voy a hacer la combinación con dos productos que nunca he probado pero el hecho de que mi pelo cuando quité el acondicionador era otro totalmente al que tenía ayer vamos eso os lo puedo asegurar el tacto del pelo es distinto el tacto de pelo está muy guay está muy hidratado y se nota que se ha recuperado de esa deshidratación que tenía y una cosa más que aunque sea una rutina enfocada en hidratar nuestro pelo en ser una rutina ultra hidratante por lo menos para mi pelo ultra hidratante con productos que me funcionan muy bien y que son ultra hidratantes no hay que olvidar que aunque la rutina está enfocada en hidratar nuestro cabello no nos olvidemos de las proteínas en mi caso estoy metiendo proteínas tanto en la mascarilla que le va a su que bueno tiene una proporción bastante alta sobre todo de aminoácidos que son la parte más pequeñita de las proteínas y por lo tanto las que más puede penetrar en nuestra hebra capilar y el activador de rizos de Curly Angels que también lleva aminoácidos proteínas por tanto hay que meter ese poco de proteínas en nuestra rutina por lo menos para que la rutina no esté tan tan descompensada y que sea solo de hidratación así que yo estoy metiendo las proteínas ahí es cierto que si en lugar de utilizar el hibin de Curly Angels hubiese utilizado la crema de Bunfe Coors estaría haciendo una rutina de definición totalmente carente de proteínas que a veces nos viene bien sí depende siempre de las condiciones en las que tengáis vuestro pelo a lo mejor yo muchas veces hago definiciones que no llevan ni una bota de proteína a veces meto el producto que tengo para aportar proteínas porque hay productos que me gustan mucho pero que no tienen proteínas que me van muy bien haciéndolos juntos utilizándolos juntos pero que ninguno de los dos tienen proteínas entonces meto siempre el aporte de proteínas con el fluido de NOA rutina terminada lista y tengo el pelo no sé si lo habéis podido apreciar durante la elaboración del vídeo o durante la elaboración de la rutina pero tengo el pelo súper mejor mucho más hidratado el efecto también de los productos así de la rutina de definición muy bien me han dejado el pelo como muy baboso me ha gustado la combinación de los dos productos no sé cómo será el resultado quizá tenía que haber puesto un poquito menos de living porque me di cuenta cuando estaba haciendo la rutina que hidrata mucho y que además hunde mucho y que bueno al final el precio es por algo o sea hay que utilizar poquita cantidad de emulsionar creo que me puse más de lo que debería de living pero bueno no pasa nada lo importante es que la rutina sea hidratante y demás ahora lo que voy a hacer es 20 minutos voy a dejar el plopin puesto la camiseta puesta os lo dejo en la cajita de descripción el vídeo de cómo hago plopi voy a secar el pelo con secador con difusor potencia baja temperatura media y cuando esté totalmente seco vuelvo para contaros los resultados bueno y ya estoy con las peinetas africanas puestas esperando a que el pelo esté totalmente seco que ya está ya lo noto totalmente seco y nada voy a quitarme las peinetas africanas bueno como veis tiene un ligerísimo cast pero muy 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 fino y que se va a quitar muy fácilmente para quitar el cast voy a utilizar este aceite que ya me habéis visto más veces que es el de CAF Cosmetics es aceite puro de argal de primera prensada en frío voy a coger tres gotitas una dos tres calentarlas bien en la mano y allá vamos peineta africana voy a levantar un pelín las raíces y listo este es el resultado de la rutina de hoy bueno sigo pensando que con un poquito menos de living me iba a ir perfectamente bien que este living es muy hidratante pero se necesita muy poquita cantidad ya veis que me he puesto muy poquita y aún así creo que podría haberle puesto menos aún así me lo veo bien pero creo que con menos living me iba a quedar también mejor y un poquito más suelto y con un poco más de volumen este living es muy buen living sabéis las que me seguís habitualmente y que veis muchos de mis vídeos que esta cantidad de living que me puse hoy es infinitamente menor que la que me pongo otras veces aún así necesita un poquito menos es caro pero a veces los productos caros merecen la pena y en este caso pues con muy muy poca cantidad es suficiente bueno pues nada aquí y hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de inspiración que os haya servido para saber que cuando tenéis el pelo muy reseco por algún motivo que ahora vamos camino del verano y que esto nos puede pasar habitualmente que siempre podemos darle un chute de hidratación y compensar esa deshidratación nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo un chute de hidratación que nos vemos